De acuerdo con la fracción 7 del artículo 74 de la Ley General del Trabajo, el 1 de diciembre de cada 6 años correspondiente a la sucesión presidencial es un día obligatorio de descanso. Veamos si los cancunenses saben si el 1 de diciembre se trabaja o no. El 1 de diciembre no sabría que es nada. Sí. ¿Por qué? Porque parece ser que va a haber un cambio. Híjole, la verdad no estoy seguro. No, no sabía. No, tampoco. Igual ya había obtenido la información en algún momento, no sé, en la escuela. Ya ves que luego los datos son muy precisos. Sí. ¿Por qué? La toma de protesta. No, no sabía. Pues de acuerdo con lo que mencionaron a través de los periódicos, que es un día en el cual el nuevo presidente entra en vigor. No, no sabía. Porque toma posesión nuestro futuro presidente, Manuel López Obrador. ¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Como pudieron ver y escuchar, algunos ciudadanos sí saben que el 1 de diciembre no se elabora y otros no saben. Seguimos con la programación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!